Una pipa de gas vuelca en la carretera tras perder el control, donde el doble remolque de la unidad cisterna sale fuera del asfalto al separarse del tractocamión. El chofer logra salir del percance con un remolque aún intacto. El conductor se encuentra detenido, el tractocamión y la otra pipa se encuentra detenida, pero igual estamos esperando también a la misma compañía responsable de la situación para que haga un trasiego, o sea, se va a trasvasar de uno al otro porque este ya no va a poder ser utilizable. El clima nos está ayudando mucho, podamos poder hacer esas maniobras y ya después las grúas se encargan, una vez ya vacío, se encarga de poderlo... Medidas preventivas tras el volcamiento de la pipa de gas, llevaron al cierre de la carretera internacional en el tramo Imuris-Nogales. Elementos de la Policía Federal mantuvieron a los automovilistas a un perímetro de cuatro kilómetros. La Policía Federal está trabajando, cuidando en un momento dado el riesgo que pueden tomar todos los ciudadanos, y pues si yo estoy aquí, iba a la ciudad de Hermosino a la entrega de un armamento que nos va a dar seguridad pública, el contador Munro, entonces estamos esperando, yo creo que no podemos desesperarnos, vamos dejándole a la mano a los expertos, está la Cruz Roja también aquí, está Protección Civil, y yo creo que es importante que los ciudadanos nogaleses se enteren de esta situación y que no se trasladen de Nogales hacia el sur, o sea, hay que esperar y dejar que la policía fuera el trabajo. Al disminuir la amenaza se reanudó el tráfico vehicular tras un lapso de tres horas y media. Vamos a abrir la carretera, nada más, hasta ahorita es de sur a norte, no hay riesgo para la población civil en estos casos, es una parte aislada, tenemos bastantes kilómetros de amortiguamiento en caso de algún problema, pero igual se ha estado monitoreando con explosímetros del área, el cual pues se toma esa decisión en conjunto con el personal técnico de materiales peligrosos y protección civil para abrir la circulación gradualmente, lo que le pedimos a la ciudadanía es de que tenga paciencia, es para su propia seguridad. En Sonora, para Cadena 3 Noticias, Daniel Serrano.